Vamos a grabar, no podemos olvidarnos. Bien, vamos a esperar unos minutitos más, que vaya llegando. A ver si veo alguien conocido, para estusmear un poco. Ya arrancamos, 19 horas en punto, como prometimos, arrancamos. Una clase divina que preparé, una clase mutiante, por favor, todos. Si no los voy muteando yo, pero está bueno si lo pueden hacer ustedes. Estar atentos a no desmutearse, así todos podemos disfrutar de este viaje, nos podemos concentrar, podemos seguir el hilo conceptual y podemos disfrutar. Les voy contando a los tempraneros, a las tempraneras que ya están. Este curso se llama, esto es una introducción a las filosofías del color. Filosofías del color es un curso alucinante, que voy a empezar a dar el lunes 13 de mayo, donde vamos a ver todo un crisol y todo tipo de variables que tienen que ver con la temática del color. Cuestiones prácticas y cuestiones teóricas. Óptica, física, fotografía, el uso de la cámara oscura en la historia, el uso del color, la decisión de la paleta, cuestiones formales, que es el tono, la saturación y la luminosidad, pero también cuestiones absolutamente místicas, poéticas, simbólicas. La filosofía del color es una filosofía que abarca un montón de entrecruzamientos de ciencias, saberes, poesías y artes. Es un territorio para explorar y una riqueza enorme. Entonces hoy lo que vamos a hacer, ahora apenas, nos quedan 57, 3 minutitos, es adentrarnos en ese universo. Les voy a mostrar como lo que yo llamo la puntita del iceberg de lo que va a ser ese curso monumental que empezamos en mayo, que es Filosofías del Color, en el que también vamos a trabajar con un laboratorio, con cuestiones prácticas que al final les cuento. Hoy vamos a ir desde el comienzo, en nuestros cursos, como decimos siempre en MAF, no hace falta tener conocimientos previos de ningún tipo, no hace falta ser artista, teórico, filósofo, los vamos llevando, vamos armando entre todos este territorio, yo los voy llevando con la intensidad y el compromiso intelectual que requiere cada tema. Es decir, no son clases livianas, espero que les resulten interesantes y les resulten hermosas. Pero partimos de cero, absolutamente de cero, para que todos y todas se sientan cómodos, puedan entender profundamente de qué estamos hablando, porque parece fácil, pero bueno, tiene sus complejidades también, el tema. Así que nos vamos a adentrar en este territorio enorme. Hace poco yo di un curso, acá hay varios alumnos de mi escuela, sobre Gilles Deleuze, el filósofo francés, que basa su concepción de la pintura moderna, para el moderno se refiere a la pintura contemporánea, y para la pintura moderna directamente, o la buena pintura, como él dice, a partir del siglo XVIII, es la pintura que se construye a partir del color, siguiendo toda la tradición romántica. Es una de las aristas, esa es una filosofía del color. Por supuesto que se está peleando con los neoclásicos, con David, con Angres, con los que sostienen que la construcción de una obra es a partir de la línea. A distintas filosofías que gobiernan, que reinan, también la historia del arte, y también la historia de la pintura, hasta cuestiones políticas, les diría. El uso de materiales, las decisiones formales, un montón de cuestiones que hacen a la riqueza enorme de este mundo que yo amo, que ya saben que es la pintura, yo soy artista plástica, mi nombre es Eugenia Viña, soy artista visual y soy especialista en estética, estudié filosofía en la Universidad de Buenos Aires, tengo un posgrado en Flaxo, soy gestora cultural, y he publicado varios libros, tanto como ilustradora como teórica. Uno de los libros que publiqué justamente es sobre Gilles Deleuze, sobre la teoría Deleuze aplicada a la pintura de Francis Bacon, y algunos libritos más que están próximos, y ya los invitaremos a las presentaciones. Los artistas sabemos que todo eso que es súper abstracto, para nosotros es súper concreto, porque es el material con el que trabajamos. Entonces, implica toda una práctica, toda teoría implica una práctica. En ese sentido, a mí lo que me gusta es moverme en la escuela, en ese filo, sin perder la profundidad teórica, como corresponde en el siglo XXI, porque en el siglo XXI toda obra es conceptual, en principio, aunque se decida que no sea conceptual. Creo que se entiende lo que digo. Pintar un jacón a lo manet, en el siglo XXI, hermoso, también es una decisión conceptual. Entonces vamos recorriendo las cuestiones teóricas, pero también las cuestiones prácticas. Bien. Acá hemos llegado a nuestro horario. Hay alguien que me dolía con el micrófono. A ver, Rocío. Ahí la silencio. Están todos muteados. Ivana, ahí la silencio. Ahí está. Liliana, ahí está. Bien. Ahí los veo todos muteados, ¿no? Ahí están llegando. Esperamos un chiquitín más. Estela Chávez. Estela, vos cursaste conmigo, ¿no? Te recuerdo. Hola, Estela. Tanto tiempo, qué lindo verte. Años hace un momento que no te veo. Bien. Ahí van llegando. Me voy a fijar. Mauro está sin mutear. Por fin. Estoy en la segunda. Maru Benedetti. Maru me aparecí sin mutear. No te puedo mutear, no me deja. No sé por qué. Bien. Ahora sí. Vamos a arrancar, porque es lo justo. Es la hora que dijimos. Las 19 horas de un sábado. Sentarse con el mate, el café, el vino, el mezcal. Lo que tengan ganas. Y vamos a empezar este viaje. Voy a compartir pantalla. Por favor, estén muy atentos. Hola, buenas tardes desde Córdoba. Hola, Emilce. Estén muy atentos a que no se desmuten. ¿Sí? A ver. Bien. Voy a correrme esto. Esperen que voy a tratar de entender. Acá. ¿Se ve pantalla completa? ¿Se ve bien? ¿Los que están mal? ¿En el Zoom cómo se ve? Se ve en las pestañas. Buenas tardes. Se ve en las pestañas de arriba, de Gmail. Ok. ¿Eso es inevitable, Cami? A ver. Si yo... No pasa nada. No pasa nada. Porque estamos transmitiendo en YouTube también. Muy bien. Bueno. Es lo que podemos hacer. Se ve... Se ve... A ver. ¿Estás pronto? Tal vez tenga pantalla completa en algún lugar. Sí. Sí. Es que yo... A ver. En vez de esto... A ver, vamos a probar otra cosa. Esperen, ¿eh? O descargarlo, quizás. Esperen. Ahí vamos a ver. No, es que me parece que es porque estamos... ¿Ves que es como la pantalla que quedó? No pasa nada. No se puede. No pasa nada. Es porque eran 600 inscritos y no queríamos dejar a nadie afuera. De todas maneras, va la grabación de la clase para que la miren de vuelta, ¿sí? Y bueno, eso. Comenzamos. ¿Males se ve dentro de todo bien? ¿Se ve en la pantalla? No, ahí se salió el PowerPoint. Por ahí tenés que cerrar y volver a abrir. Se ve en negro. ¿Ahí no se ve? No. Ahora... Por ahí dejá de compartir y volví a compartir. Ahí va. A veces pasa. Sí. ¿Ahí? Perfecto. Ahí se ve genial. Ok. ¿Te acuerdas? ¿Eh? No recuerdo. A ver. Esperen que tenemos una mini cuestión. Es la primera vez que estamos transmitiendo. Ténganos un minuto de paciencia. Para que vea chicar acá. No, no. No sé. Acá. Está en el Chrome. No sé cómo sacar esta data. ¿Está en el archivo, editar, ver, me parece? Sí. Sí. No, no. Ahí me vas a cerrar el zoom. Esperen, perdón. Tengan los pacientes. Un presentación a la derecha. Un botón presentación. No, sí. Ya sé. Lo que pasa es que estamos con... Apretá esto y moverlo. No puedo mover esto. ¿Cómo saco esta barra? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tiene. Mutense, por favor. No, no. No se puede. No se puede. No se puede. Bueno, vamos. Entonces. No sé qué pasó. Chuk, chuk. Vamos a mover acá. Y lo intentamos la próxima. A ver ahora. Ahí está. Genial. Ese botón. Genial. Ahí queda. Ahí vamos. ¿Y está grabando, Male? Sí, sí. Está grabando. Perfecto. Excelente. Comenzamos. Todos muteados. Introducción a las filosofías de color. Alguien no está muteado. Por favor, estén atentos ustedes al micrófono de cada uno. iPhone de Silvia está sin mutear. Sí puede mutearse. Ok, me parece. Gracias, Male, vos avisas y yo, porque yo no veo. Comenzamos. ¿Qué es el color? Vamos a comenzar con lo más básico. Definiciones y etimologías. La etimología del palabra color viene del latín, colorem. Y esto del latín antiguo, colos, cubierta. La palabra color, entonces, viene del latín y tiene que ver con estar vinculado con el matiz, con el tinta. Al mismo tiempo, la RAE, la Real Academia Española, lo define como la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Esta es la dirección, vamos a ver ahora, hoy en el curso, claramente influenciada por la mirada científica de Newton. Ahora, ¿qué es el color? El color tiene un montón de aritmas. El color puede ser desde el cuerpo, si lo pensamos desde el cuerpo lo tenemos que pensar desde la percepción, pero lo podemos pensar también desde la ciencia, desde la óptica, y desde la teoría, y desde la física. Hay una explicación óptica y física que hemos estudiado en la escuela, en el colegio, que es cómo recibimos perceptualmente el color, ¿no? Sabemos que hay un objeto real, por favor, smootense todos. Sabemos que la luz pasa a través del ojo, sabemos que hay una imagen invertida en la retina, que a través de un nervio óptico, la imagen va al cerebro, y se genera así la imagen correcta en el cerebro que vuelve a girar la imagen. Esta es toda una dinámica óptica que se ha estudiado en cuanto al funcionamiento del cerebro. Pero ¿dónde nace la teoría del color más fuerte que circula en Occidente? Es la de Isaac Newton, es su teoría científica del color, la que presenta en 1704, cuando él mismo se está preguntando qué es el color, y realiza la famosa experiencia de encerrarse en un cuarto y hace rebotar un haz de luz con un prisma, que este, al hacer esto, Newton nota que la luz se dispersa creando lo que él llama el espectro visible. Son los colores que vemos en el arco iris. Son los colores que, vamos a ver ahora, los colores primarios y algunos otros. Por lo tanto, Newton va a llegar a la conclusión de que el color es una onda electromagnética, que al descomponerse, es una luz, es una onda electromagnética, que al descomponerse crea una ilusión, una especie de fantasma, que es lo que conocemos como el espectro visible. Por lo tanto, para Newton hay siete rayos constitutivos de la luz. Es decir, esto significaba que la luz blanca era la que albergaba todos los colores visibles. Son los siete rayos en los que se descompone la luz, que conocemos, que vemos en las pompas de jabón, en el arco iris, el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el violeta, el naranja, y el añil o índigo, esa especie particular de un azul más verdoso. Por lo tanto, lo que nos va a decir es que la luz es una onda electromagnética de alta frecuencia. Acá vemos la etapa, este libro es icónico en Occidente, 1704. Nos dice Newton que la luz está compuesta de muchas otras ondas, que cuando entran en el prisma se descomponen y presentan lo que conocemos, lo que vemos en el círculo cromático, que son los tonos. De acuerdo con su frecuencia, será su tono. Rojos son los más graves, los morados son más agudos, etc. Es el mismo fenómeno que sucede con el arco iris cuando el agua de la lluvia funciona como un prisma. Es decir, que lo que nos está diciendo Newton, o lo que dijo en 1704, es que el color no le pertenece a las cosas, sino a la luz. Que el color está contenido en la luz. Si sumamos esas luces de colores, generamos nuevos colores. ¿Qué hizo? Agarró los bordes opuestos y los unió armando el famoso círculo cromático. Los círculos cromáticos, que ya venían investigándose... Acá vemos las ruedas de los colores, nada más y nada menos, del genial Alberti, en su libro icónico de pintura, de 1436. Saben que Alberti es el primer crítico de arte, el primer biógrafo de artistas, es un teórico con una cantidad de conocimientos pictóricos, colorísticos, arquitectónicos. Ella mismo conocía, y ya circulaban este tipo de ruedas. ¿Quién va a dar un toque mágico, un toque a complementar, y un poco a romper o a discutir, con la teoría de Newton Goethe, el famosísimo y hermoso Goethe, en 1810, un siglo después? ¿Y qué va a decir Goethe? El círculo cromático, por favor mutense, que el círculo cromático es estructural. Sabemos que mezclamos los primarios, llegamos a los secundarios. Mezclamos rojo, amarillo y azul, y llegamos al naranja, violeta y el verde. Goethe va a llegar a la conclusión. Hay alguien que no está muteado y que está haciendo mucho ruido. Por favor, estén atentos, así disfrutamos todos la clase, por respeto también. Es un espacio de todos. Bien, entonces decía, es el nacimiento de los colores. Hay nacimientos por intensificación, hay nacimientos del verde por mezcla. Es decir, acá va a romper la teoría de Newton Goethe. Va a decir, no es solo a través de la luz que nacen los colores. Hay una exterioridad, que es la luz y la sombra. Que es el blanco y el negro. O sea que el color va a surgir de su exterior, sea luz o sombra, blanco o negro. Es decir, el nacimiento de la independencia de los colores implica una génesis más allá de su contexto. Estas dos teorías, tanto la síntesis aditiva de Newton, la que descubre en el laboratorio, la del prisma que les comenté al principio, que cree que cuando la luz blanca pasa a través de un prisma, éste se divide en colores formando un espectro. El famoso dibujo que hemos estudiado y muchos practicado. Perdón, me fui rápido. En la universidad, se le suma esta teoría del color de Goethe. Que para él, ya no depende solo de la luz, sino de la interacción dinámica entre la luz y la oscuridad. Es decir, que la luz podía limitar la energía de la oscuridad, y la oscuridad a su vez podía limitar la energía de la luz. En esta dialéctica, para Goethe, surgía el color. Va a desarrollar una teoría compleja, muy vasta, a través de la simetría y la complementariedad, teniendo en cuenta nuestro sistema visual. Pero filosóficamente, lo que rompe Goethe es esta idea de que el color nace solo de la luz. Para él, nace de la dialéctica de la oscuridad y la luz. Esto que es muy teórico, para los pintores es muy claro. Lo vamos a ir viendo. Es decir, acá vienen. Las consecuencias filosóficas de esta teoría física es que el color encarna un nacimiento. El color manifiesta o permite una encarnación. El dar la luz, el permitir que algo nazca. Los pintores lo saben, los pintores lo estudiaron, lo escribieron y lo hicieron. Paul Klee, en su maravillosa teoría del arte moderno en el siglo XX, ese huevo cósmico de Paul Klee. Es cuando Paul Klee habla de los grises vivos y los grises muertos. Entonces, es cuando Gilles Deleuze nos cuenta, retomando a Paul Klee, que si uno no es un buen pintor, si no ha logrado un buen gris, cuando habla de la cosmogénesis del color. Si el gris no pasó por el fuego, va a ser un gris muerto, va a ser un cuadro malo, un cuadro donde no nace el color. Cuando el gris no pasó por el fuego, es un color acromático, hasta el revés esto. Es decir, se hace con blancos y negros. Cuando un gris pasó por la hoguera, lo que Paul Klee llama pasar por el fuego, lo que el mismo Deleuze llama pasar por el fuego, se habla de colores primarios, perdón, construido a través de colores primarios, se habla del gris cromático. Pero no es solo construirlo con primarios, es la paleta del pintor como un saber en sí mismo, es la paleta del pintor como hechizada, trabajada. Y por supuesto, con un montón, hay alguien que no está muteado, con un montón de particularidades, porque no estamos hablando solo de tonos, sino de lo que yo llamo el mantra del color, que es tono, valor, saturación. Algo con lo que trabajan todos los artistas con sus paletas. A esa teoría de Goethe, de 1800, se le suma la teoría de Mansell, el sistema Mansell, que es un sistema, fíjense cuánto más claro, en este gráfico 3D, donde podemos ver claramente la diferencia entre... Ceci, creo que no estás muteada el iPhone, porfi. Entre saturación, luminosidad y tono. Hay connotaciones no solo filosóficas y prácticas en torno a la teoría del color, también hay místicas. Pensemos que Goethe lo que nos está diciendo en 1810 en su teoría del color, es que el color es inseparable del movimiento. Depende de su contexto, de la luz y de la oscuridad. El color es el resultante de la interacción entre la luz y la oscuridad. Piénsalo en términos religiosos. Piénsalo en el Big Bang. Al comienzo, al principio estaba todo oscuro y se hizo la luz. Esta dialéctica del nacimiento y la muerte. Es decir, Goethe va a decir también que el color tiene velocidades, que el color impacta psicológicamente, que el color tiene temperatura. Es decir, va a volver a dividir el círculo en sus mitades, por un lado los amarillos, naranjas y rojos, lo que llamamos cálidos, y va a decir que son los colores que despiertan. Felipe, te estamos escuchando todos. Hola, gracias. Mucho gusto. Por favor, muteate. Gracias. Entonces, el amarillo, el naranja y el rojo como cálidos y los colores fríos. Felipe, por favor, muteate. Y los colores fríos, el azul, el verde, el púrpura, que producen la sensación de lo inquieto, lo sensible, el ansia, también la espiritualidad y la calma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aprende el micrófono. Buenas, se me cortó. Ahí me escuchan, ¿me ven? ¿Mal estás ahí? Sí, sí, todo bien, todo bien. Todo bien, excelente, bien. Perdón, ahí vamos, ahí seguimos. Voy a compartir pantalla. Se me cortó, no sé qué pasó. Ok, acá le damos ok. Bien, avísenme por si los que están ahí atentos. Ah, el botón de presentación, nuevamente. Ahí, clic. Clic, gracias. Se le va. Entonces, las consecuencias místicas vinculadas también a las teóricas. No puedo dejar de mencionar a Raúl Steiner, el fundador de la antroposofía. Él habla del color imagen directamente. Los percibimos como una fuerza vital, directamente el color como una fuerza vital. ¿Está grabando? ¿Sí? Sí, sí está grabando. Hay un botoncito arriba que está grabando. Iba a decir, por ejemplo, los colores son, escuchen qué fuerte la teoría de Steiner, el resultado muerto de todo lo que estaba vivo. Como el carmín es el resultado muerto del cocus capti, este bichito, este carmín que sale, este sangrado que sale del cactus, ¿no? Y miren las definiciones. El verde es la imagen muerta de lo viviente. El rosa es la imagen viviente del alma, color piel, de lo cotón. El blanco representa la imagen anímica del espíritu. El negro representa la imagen espiritual de la muerte, Steiner, con lo cual el color es mucho más que una imagen, es un color resplandor, tiene una energía. La energía, aquellos colores que irradian y que se expresan generando tensión y dinamismo físico, nos hacen los colores, dice Steiner, desarrollar experiencias de crecimiento emocional y espiritual. Por ejemplo, el amarillo, el rojo y el azul, los primarios. Y va a decir Radon Steiner, el amarillo es el resplandor del espíritu, el azul es el resplandor de lo anímico, el rojo es el resplandor de lo viviente. El color resplandor, el color como aquello que encarna una energía, ¿no? Pero no en términos metafóricos, en términos literales. Inclusive Steiner, esto que estamos viendo son dibujos de él, va a hablar de la experiencia moral del color. Y va a decir, la experiencia moral del color, la esencia de los colores, es la búsqueda de lo que habita en el color. No los objetos coloreados, sino la fuerza del color mismo que existe en él. El color no es poner algo entre los bordes, a tal punto que si nos vinculamos con el color, él dice, un verdadero artista puede crear su cuadro en un desierto solitario. Los dioses miran por encima de su hombro, él crea en su compañía. ¿Qué le importa si alguien admira o no su cuadro? No hay una concepción muy mística del color, que va mucho más allá de la circulación o no de esa obra en galerías o en la venta de las obras. Esto es lo que se ve en las escuelas Waldorf, las pedagogías Waldorf, que tienen un uso del color absolutamente pautado, que está pensado, planificado, de acuerdo a la edad cronológica de los chicos. Está presente en los juegos, en las decoraciones de cada una de las salas. Los chicos de tres no usan los mismos colores que los chicos de cinco, que los chicos de diez. Y las artes visuales, el contacto con el color y con la magia de la creatividad, es una de las materias fundamentales de las escuelas Waldorf. Porque están convencidos de que así como los idiomas entrenan la inteligencia, la pintura y las artes visuales entrenan al espíritu. Sí, igual. ¿Cuánto queríamos? Bien. Disculpame, ¿puedes repetir lo último? ¿Entrena el espíritu antes? Sí, sí, sí. Así como pensaba Steiner en la pedagogía Waldorf, que es a través del aprendizaje de idiomas que se entrena el cerebro, entre otros saberes, pero el uso de idiomas, el aprendizaje de varios idiomas era fundamental para Steiner. Tenía tres pilares en la pedagogía Waldorf. El contacto con la naturaleza permanente, o sea que los chicos sepan, vayan siguiendo los ciclos de la naturaleza, tengan contacto con la tierra, con la huerta, con la cosecha, con la siembra. El aprendizaje de idiomas, mínimo tres, porque en esa estructura idiomática, los niños al aprenderla, la ganancia es sideral. Es poder ver primero lo múltiple del contacto en relación al mundo de la vida, pero también es la capacidad de entender algo estructural en relación al mundo, que es el lenguaje. Pero eso tiene que ver, como decía, con la parte racional. ¿Cómo se alimenta para Steiner la parte espiritual del ser humano? El alma. El alma es tan o más real que la mente para Steiner. A través de las artes visuales. Y por eso el color tiene toda una teoría del color que es fundamental. Muchas gracias. No, por favor. Entonces, ¿qué es el color? Bueno, si lo agarramos del lado de la ciencia, el color, dijimos, es la percepción visual del reflejo de la luz que ilumina las superficies. Es decir, dijimos, es la forma, desde la óptica, en que nuestro cerebro interpreta las distintas longitudes de onda de la luz que llegan a nuestros ojos. Pero, ¿qué es el color? Bueno, también es la materia prima de los artistas visuales. Kandinsky, por ejemplo, uno de los primeros artistas que se centra en el juego de los colores, él los veía como un ejercicio físico en relación al cuerpo humano. Él decía, el color es como, hacía esta comparación con el cuerpo, cuanto más se trabaja el cuerpo, más se fortalece. Bueno, lo mismo en relación al color. El color, cuanto más se utilice y más contacto se tiene, refuerza la imagen, refuerza la obra como a la vida. Le da equilibrio y un valor artístico propio. De hecho, él tiene un montón de trabajos, como el que vemos acá, estudios del color cuadrado con círculos concéntricos, donde va, como Albers, luego en la Bauhaus, y luego en el expresionismo abstracto, van a estudiar no solo el uso y el valor de los colores en sí mismos, sino semánticamente. Porque el valor de un color está dado por los que tienen al lado. No solo eso, también hay cuestiones de laboratorio, de los mismos artistas. La organización de cada paleta. Acá vemos dos paletas icónicas, una de Lacroix y la otra de Monet. Digamos, organizaban la paleta de acuerdo a la composición de la imagen. Esto no es azaroso, hay todo un vínculo entre lo material y el color. Pero el color también es simbología pura. Por algo están aquí, a la izquierda, en este acto institucional, en una reunión de presidentes, puse cualquiera como ejemplo, todos vestidos de negro y blanco, como un llamado a la elegancia, a la austeridad, a lo uniforme. Y también, como ha sido durante muchos siglos, ya por suerte ya no, que daba el rosa, linkeado a lo femenino y el celeste a lo masculino. Es decir, el color es simbología pura también, no es independiente ni de la vida social, ni cultural, ni económica, ni de la perspectiva de género. Hay un montón de factores, vinculados con el color. Ni hablar en el tarot, donde, como bien lo estudió Alejandro Jodorowsky, hay una simbología muy clara respecto a lo que representa en cada arcano mayor el uso del azul o del rojo, del amarillo, del piel o de la piel. No es random, no es azaroso. Al igual que en astrología, que por algo los aspectos duros se representan con rojo, como una red flag, los aspectos inarmónicos, los que hay que trabajar, y los aspectos blandos, armónicos, se representan con el azul. Acá hay un montón de connotaciones que son de las que venimos hablando. Ahora, ¿qué era el color antes de todas estas teorías? Hace muchos, muchos siglos. Bueno, y lo sigue siendo. El color era una herramienta para sobrevivir. Digo, uno reconoce un alimento por el color, y uno reconoce cuándo se puede comer ese alimento por el color del alimento. También uno, para sobrevivir, porque uno reconoce algo que es venenoso, por ejemplo, en el Amazonas, las ranas venenosas que son amarillas y negras, ¿no? El color sirve para detectar todos esos indicios de peligrosidad directamente relacionados con la supervivencia. Pero hubo algo que cambió la historia del color, que fue el uso artificial del color. Las tecnologías en relación al uso del color. Primero, a través de recursos y pigmentos naturales, y después industriales. Un circuito, por ejemplo, uy, alguien no está muteado, ahí va, ahí va, yo muteo. Entonces, todo este circuito lo vamos a ver, los que ya están anotados, en el curso de filosofías del color. Esto lo vamos a hacer color por color, la historia, el origen, la simbología. Pero, ¿cuál fue el descubrimiento grosso, el primer descubrimiento, mucho antes de Newton, de que hay ciertos colores que tiñen? Es decir, hay ciertos colores que se pueden trasladar. ¿De dónde se sacaron esos colores? Hay, hay alguien que no está muteado. Pero no lo, vení. Está bien. ¿Alguien me puede decir quién no está muteado? Alguien que dice Pato Carmona. Pato Carmona, sí. Pato Carmona. Yo no puedo creer. Pato Carmona. Ahí está. Gracias. Porfi. Bien. Entonces, hay ciertos colores que tiñen. La tierra, la grasa quemada, permiten sacar el color del contexto natural. Eso fue el primer gran descubrimiento en torno al color. Es decir, que al principio los colores, también llamados pigmentos, eran de origen vegetal, como el carbón vegetal. Salían de fluidos, los de desechos corporales, las heces, de las vacas, de los animales, también se utilizaban. Eran a veces compuestos minerales, como la hematita, la arcilla, el óxido de manganeso, los ceramistas saben muy bien esto. Y se mezclaban con aglutinantes orgánicos, resina, grasa, etcétera, para que eso no se seque y no se vaya al instante. Ese fue el primer gran descubrimiento. Es decir, que la naturaleza se transforma en un país de las maravillas, en un reino de las maravillas. Ojo, también, que es lo que estamos viviendo hoy, el extractivismo, el uso, lo que fue irracional y desmedido de todos los recursos naturales sin ningún tipo de medida ni de cautela. Un ejemplo, caracoles de lujo, estos caracoles mínimos, miren lo que son, que se molían y servían y servían para hacer este color púrpura delicioso. Es el púrpura de tiro. Las púrpuras, era el púrpura más utilizado en la antigüedad y más preciado. Las púrpuras fenicias se hacían, se tenían a través de este caracol. También los emperadores romanos se tenían con esto. Había que molar nueve mil de estos caracoles para conseguir un gramo de pintura de púrpura. Estamos hablando de esas cuestiones. Es decir, hay una producción del color. Volvamos. Entonces, el color es materialidad, el color es historia, el color es simbología. ¿Cómo se materializa y se hace una abstracción de ese color? A través de un pigmento. El pigmento que es, bueno, en términos técnicos es un conjunto de polvos finos, sustancias, que cambian el color de la luz que transmiten. En realidad, como ya vimos antes, ese color viene dado por una cuestión de absorción de la luz. Cuanto más o menos, es decir, de acuerdo a la onda electromagnética a su longitud, nos dará el color. Es decir, que los pigmentos, y esto acá estamos ya detectando cuando vamos estudiando un poco, que es una mirada newtoniana, que cuando los pigmentos no emanan colores, sino que reciben una cantidad de tonos e irradian otra. Eso lo vimos en la parte física. Pero vamos a la parte que nos interesa, la parte poética. Lo que dice Gilles Deleuze, lo que vemos en el curso de pintura y filosofía en torno a la pintura moderna y contemporánea, ¿qué es la buena pintura? Es la modulación de la luz a través del color. Por eso los buenos cuadros nos atraviesan, nos emocionan, nos enseñan. Porque en la buena pintura hay encarnación literal, no metafórica. Quiero decir, en los nenúfares de Monet sentimos los nenúfares, en los girasoles borrachos de Van Gogh sentimos los girasoles. Es decir, la pintura es un espacio así de revelación, de materialización energética que se plasma a través del color. Los que quieren seguir indagando sobre este tema tenemos el curso ya grabado alucinante de Deleuze, pintura y filosofía. ¿Qué personajes entran en escena? ¿Qué oficios entran en escena históricamente? Entonces, bueno, los tintoreros. Los tintoreros formaban un gremio de los más sufridos de Europa y de los más demandados. Conseguían fabricar ya en la Edad Media colores alucinantes, maravillosos. Bueno, otro gran ítem en la historia del color. Los colores no solo se descubre que tiñen, sino que también se fabrican. Esto hace, imagínense, en la Edad Media, recordemos que en Europa el poder político más fuerte es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía aversión y prohibición muchas veces por las mezclas de la materia, porque consideraba que la materia es creada por Dios. Entonces, todos los oficios que tenían que ver con mezclar, remover, fusionar, amalgamar alquimia, tintorería, son actos que consideraban infernales, que transgredían la naturaleza, transgredían el orden impuesto por el creador. Entonces, todos ellos se veían a practicarlas igual debido a las tareas profesionales, los tintoreros, los herreros, los boticarios, los alquimistas, y los miraban, los demandaban mucho, pero los miraban como sospechosos, porque tienen ese poder enorme que es transformar la materia. Fueron muy necesarios y muy marginados hasta el siglo XVIII. Son oficios vinculados a la historia del color. Acá vemos el carmín que mencionábamos antes, que Steiner decía, el carmín es la encarnación viva de lo muerto, en este caso acá vemos de la cochinilla, esta pequeña chinche que se encuentra en los nopales, con el que originalmente se hacía el color carmín. y muy curiosamente en la historia fue de los más utilizados, ¿por qué? El rojo, el carmín fue uno de los primeros colores usados para teñir, ¿por qué? Porque obtenían tinturas estables, profundas, bellas, distintos tipos de rojos, el rojo para los ricos, digamos, los nobles hechos efectivamente con cochinilla molida, rojos luminosos, más brillantes y más estables, y rojos que se llamaban del pueblo, que se hacían con un pigmento con la lizarina, que era menos vivo y menos estable, pero que así todo era todavía mucho más fácil que hacer un verde y que hacer un azul. Otro punto, entonces, interesantísimo en la historia del color, los colores se inventan y la simbología los rodea. En el 1700 el azul se convierte en el color favorito de los europeos. ¿Quién descubre este azul de Prusia? Un farmacéutico en 1720. Es uno de los primeros pigmentos desarrollados artificialmente. También se importaban el índigo de las Antillas y de América Central. La famosa ola de Okusai, la noche estrellada de Van Gogh, Chagall, usaban este azul de Prusia. Entonces, vamos a hacer un reconto. Los grandes cambios de materialidad y por lo tanto también van a dar cambios de soporte en la historia de la pintura. Primero, los pigmentos naturales, la pintura al temple, ¿no? Saben que es la técnica de pintura en la que el disolvente del pigmento es el agua y el aglutinante a algún tipo de grasa animal. Es lo que se usaba en la antigüedad, en la Edad Media, con elementos que se encontraban como la yema de huevo, la caseína, materias orgánicas. Luego se pasa a la pintura al óleo, el aglutinante pasa a ser el aceite. Leonardo da Vinci lo prueba, ¿no? Por eso se le han también arruinado varios cuadros, porque experimentaba con estas cosas, Miguel Ángel, los hermanos Van Eyck, muchos sostienen que son los hermanos Van Eyck los que inventan, instauran la pintura al óleo, bueno, el nacimiento nórdico. El pomo de pintura al óleo, cuestiones industriales. Se inventa, lo inventa un norteamericano, un pintor norteamericano que John Rand, un tubo de estaño con tapón de rosca, el primero en la historia de pintura al óleo. Pero después sabemos que hay otro gran cambio, que es la pintura acrílica, que se inventa en 1963 por el químico Henry Levinson, que es mucho más, que genera, no tiene aceite, seca más rápido, no tiene olor, bueno, con todas las ganancias y las pérdidas que se implican. Entonces, el color es lo que tiñe nuestra ropa, nuestra vida, nuestra historia, hay una simbología personal y hay una psicología colectiva en torno al color. Obviamente, atardecer nos emociona, bueno, es ese juego de luces alucinante que nos atraviesa y en el que atardecemos con la tarde, nosotros vamos atardeciendo con la tarde, es lo que hacía Turner con sus acuarelas en Venecia, es lo que hace el arte, que nos hace resucitar, como decía Van Gogh, esas experiencias y fíjense que uno podría decir a través del color, del determinado uso del color, inclusive en mis amados expresionistas abstractos, Roth con Motherwell, inclusive en la pintura abstracta, se puede atardecer a través de amarillos y naranjas sin que necesariamente esté la cuestión figurativa del sol que cae, que ya es un poco, se puede decir, vintage de alguna forma en la pintura. Ni hablar del color en nuestra vida cotidiana, de qué color es la habitación de cada uno de ustedes, con qué ropa se visten, de qué color se tiñen si se tiñen el pelo, qué prima en su guardarropas, qué flor es la preferida, todos tenemos una simbología propia del color y no es lo mismo vivir en una habitación blanca, minimalista, bueno, mira la película de Dean Benders, que en este púrpura, fíjense, que vimos antes con toda esa simbología y esa cosa barroca y pesada no como más taurina y venusina. Obviamente el color está vinculado con el marketing, con el deseo y con el uso comercial, porque claramente han descubierto que el color despierta deseo. Hace falta ver esta foto por dar un mínimo ejemplo, sin que sepamos de qué están construidas esos cuadraditos y esos circulitos ya por el color los queremos comer. Entonces dijimos que había bastantes funciones, pero también hay funciones poéticas del color. ¿Quiénes trabajaron esto? Muchos artistas, yo voy a nombrar dos. Uno, Kandinsky, ¿a través de qué? De la sinestesia. ¿Saben qué es la sinestesia? Kandinsky tenía la capacidad que él trabajó de oír los colores y ver los sonidos. Por ejemplo, cuando Kandinsky oía una trompeta veía todo amarillo. Él mismo experimentó y escribió sobre cómo se perciben las distintas combinaciones cromáticas. Los colores va a decir Kandinsky son los entes que interactúan entre sí, entes. Está siguiendo la lógica de Steiner. No, no es solo una onda electromagnética. Entes, hay vida en el color, con sus formas y con el espectador. Todo en una compleja comunicación espiritual como un poema que estimula el alma humana. ¿Quién más escribió sobre la sinestesia pero en el ámbito literario? Bueno, el genial Baudelaire. Fue un recurso poético. Hay un texto de correspondencias que se los recomiendo mucho, que es la carta de presentación del simbolismo donde justamente mezcla los sentidos físicos y el uso del lenguaje con los colores y los sonidos. Frescas fragancias, fragancias corrompidas, gloriosas, triunfantes. En la vida cotidiana hacemos esto sin darnos cuenta. Cuando hablamos de un amarillo chillón, algo que nos chilla, que nos molesta, o una agria melancolía, o el estar blue, el estar azul, el estar triste. Los colores están incorporados a nuestra vida. Y como decía Baudelaire, el mundo es un bosque de símbolos donde todos los lenguajes están conectados y hermanados. Es decir, es otra cuestión para investigar muy interesante lo que conocemos como sinestesia, que es la forma en que sonidos y colores se manifiestan y se linkean. Ahora, cada color es un universo de por sí. Yo les voy a hablar ahora, y para terminar del azul, porque no puedo hablarles de todos porque es muy largo, pero vamos a ver un ejemplo de lo que vamos a ver en el curso. Les voy a dar un pequeño azul. Hay cientos de azules. Índigo, de Persia, cobalto, marino, oscuro, Oxford, Royal, Francia, Klein, Tiffany, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. El azul tiene una historia enorme. Al principio se extraía de esta piedra hermosa el lápiz lázuli, ahora se hace con silicato de aluminio de socia y de sufuro de sodio, se hace artificialmente, pero antes se necesitaba el lápiz lázuli. ¿Dónde lo encuentran? Primero en Afganistán. Otra historia para abrir acá que vamos a mencionar en el curso. La historia de la colonización política del color. Hay un montón de aristas vinculadas con el color geopolíticas, pictóricas, poéticas, simbólicas, económicas y geopolíticas. Químicamente dijimos tiene una composición, es una gran belleza y su nombre deriva de la palabra árabe lasur, cielo. Un sinónimo usado fue pigmento de azul ultramar o lo sigue siendo ultramarino. Rizo de rey en sánscrito, lápiz lázuli o sinea. Es esta gema alucinante que se molía, característico color azul ultramar muy apreciada en la joyería desde la antigüedad. Los egipcios muchísimo antes siglos de Cristo lo utilizaban, acá lo vemos en este escarabajo precioso. También esto está en la tumba de Tancamón, lo vemos en el arte romano en el siglo IV utilizado. En América esta orejera mochica con lápiz lázuli, un ave guerrera en oro, turquesa y lápiz lázuli, en todas las culturas valorados por su belleza, por sus connotaciones, por el halo que desprende. Y después cuestiones teológicas. Cuando se empieza a pintar más cercano al renacimiento, ¿el cielo es azul? ¿Se puede pintar el cielo azul? Surgió en la iglesia misma una controversia enorme. El azul se convierte en cuestión religiosa. ¿Por qué? Ustedes saben que los miembros de la iglesia eran de las pocas personas que tenían derecho a estudiar, a investigar, etc. Eran hombres de ciencia y también grandes coloristas. Pero surge dentro de la iglesia católica como dos grandes ramas. Algunos que, acá vemos el greco que yo adoro, que tienen unos cielos increíbles. Algunos que decían que cromófilos, que el color era luz, es manifestación divina. Entonces, que sí, estaba bien que el cielo se pinte azul. Y los cromófobos, que creían que estaba mal, que era un pecado, porque el color es materia. Y ustedes saben que para el cristianismo y el catolicismo todo lo que era materia era vil, abominable, y contaminaba el vínculo entre las personas y Dios. Es decir, cuestiones religiosas. Y fíjense qué interesante. Porque si uno vuelve, volvamos atrás, en esta cuestión teológica, si se podía pintar o no el cielo azul. Recuerden que es frangélico, los grandes sacerdotes, los curas eran grandes pintores. En esta concepción, no de los cromófobos, sino al revés, no están lejos de la física moderna. En creer que la luz efectivamente es una onda y una partícula. Es decir, que efectivamente es materia. No estaban muy lejos. Pero, ¿qué pasó? El azul se vio divinizado. Se empezó a usar en la iglesia para hacer los cielos. Era muy caro porque se traía de lejos. Se difunde en vitrales, en obras de artes y en toda la sociedad. Pero, ¿qué pasa sobre todo? Los reyes de Francia, los más ricos en ese momento, y la Virgen María, como los grandes poderes políticos, religiosos, se empiezan a vestir de azul. Entonces, los nobles los imitan y esto hace que en tres generaciones el azul se convierta en una moda aristocrática. Fíjense este cuadro, este óleo. Luis XIV es un óleo de 1710, pintado en 1710. El rey de Francia está vestido de azul. Toda la aristocracia y toda la nobleza, por lo tanto, quiere vestir de azul. Los vitro se hacen azul. ¿Y qué sucede? Las consecuencias políticas. El azul empieza a ser tan demandado que empieza a estimular la economía. y la demanda de glastos, ven esos coques, 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 en francés, esas pelotitas de hierba pastel, se disparan, se dispara el precio y se empiezan a cultivar de modo industrial y se empiezan a enriquecer ciertas regiones, como Turing, a Toscana, Picardie, y Toulouse. Se hace un cultivo intensivo, empieza a ser lo que se llama el verdadero oro azul, el glasto. Piensen que la Catedral de Amiens, acá hay solo una pequeña partecita, pude por supuesto poner, el 80% de sus vitros del siglo XIII están construidos con azules. Todo eso era materia prima que había que buscar, comprar y pagar. Cuestiones, empieza una guerra abierta entre el azul y el rojo, claro, porque el rojo en la iglesia, que recordemos, era el poder político predominante hasta el siglo XIX, por lo menos XVI, XVII, el rojo estaba asociado al diablo, al pecado, al fuego, a la sangre, a la pasión, al erotismo, las prostitutas tenían que tener una marca roja en la puerta. Se armó una guerra entre los comerciantes de glasto y los comerciantes, esto digo, las políticas del color. Querían, los comerciantes de granza, que son los que hacen el color rojo, intentaban sobornar a distintos maestros vidrieros para que pinten el diablo de azul y hagan el vitro de rojo para que le cambien sus connotaciones. Era una batalla perdida, porque el rojo es el rojo. ¿No? Entonces, digo, no solo cuestiones económicas, sino también cuestiones políticas, cuestiones religiosas, a fines de la Edad Media, cuando empieza la reforma, esto también afecta a la pintura. Empezaron a decir que había colores dignos y colores indignos. Bueno, fíjense, comparen un Rembrandt izquierda con un Rubens a la derecha, un calvinista, un protestante con un católico. ¿Por qué? Bueno, porque la paleta protestante se articula en relación a algo mucho más austero, al blanco, al negro, al gris, al pardo y al azul. ¿No? Porque es un valor per se estaba mal visto el uso del color como hacían los católicos. ¿No? Cómo esas cuestiones ideológicas religiosas se manifiestan concretamente en la historia de la pintura. Por supuesto que esto sigue, porque después con las vanguardias, el romanticismo, acá vemos a Constable, que lo amo, es uno de mis cuadros preferidos del mundo, a la izquierda, y vemos a Friedrich, ¿no? Cómo las vanguardias artísticas y los movimientos artísticos en Europa están vinculados con el uso del color. Y siguiendo con el azul, Goethe, que estaba de moda en Europa, había hecho que los jóvenes europeos se vistan de azul y había todo un culto a la melancolía, que es el mismo que hace el romanticismo, con lo cual eso audiza la moda del azul. Esto queda, sigue circulando, es Feeling Bloom, en inglés, la música de blues, que es melancólica. Hasta que en 1850 un señor llamado Levi Strauss, un sastre, o Levi Strauss, porque es norteamericano, no es francés, un sastre judío, inventa en San Francisco los jeans. Es decir, que el azul pasa de ser una monarquía de una aristocracia europea, pasa al universo del trabajo, al uso masivo e industrial. y se transforma en esa tela que amamos y que hoy usamos muchos, gruesa, teñida al índigo, que así se introduce al mundo del trabajo. Miren todas las connotaciones que puede tener un color. Aún hoy, en el siglo XXI, la ONU, los Nescos, la Unión Europea, su emblema pacificador, elegante, sigue siendo el azul. ¿Por qué? Porque es un color que no impacta, que no disgusta, que suscita unanimidad. Es decir, que el azul, casi como en la antigüedad, se transforma en lo que se llama un color discreto, un color razonable, no así como el rojo. Por lo tanto, y para terminar, ya estamos terminando, hay simbología del color, filosofías del color, historia del color, geografías del color. Dijimos que al principio dependían de los recursos naturales. También había cuestiones técnicas, que el lápiz azul y no solo era de ellos, sino que era caro porque venía por Irán, por barco, por eso es el ultramar, así llegaba Italia. Dependiendo de su pureza, podía valer más que el oro. Se usaba por eso poquito y para las figuras más importantes, aquello que representaba poder, dinero y divinidad. Y era para las clases altas. Pero, por ejemplo, en China, que cambia aquí, por supuesto, la cultura, en China, el morado se asocia a la pobreza. Y, por ejemplo, en China, lo que fue el azul en Europa es el amarillo. El amarillo es el color del emperador, el amarillo es el color más preciado, el de la epifanía, el del sol. Para que veamos las diferencias. Esto es un poquitito, estos fueron 40 minutos de lo que van a ser 12 clases del curso que vamos a dar que empezamos el lunes 13 a las 19 horas de Argentina, filosofías del color, historia, teorías y simbología. Imagínense, 12 clases. Es intensivo en serio. No solo es intensivo, piensen que, por ejemplo, cada color primero y secundario más el blanco y el negro tienen una clase dedicada a cada uno. También hay un laboratorio de experiencias pictóricas, vamos a trabajar y hacer un montón de ejercicios y no hace falta saber nada y al revés, si son artistas también está buenísimo hacerlo. Vamos a ver teorías filosóficas, pictóricas, físicas, poéticas, místicas, técnicas y antroposóficas desde la antigüedad hasta el siglo XXI. Vamos a trabajar con cuestiones técnicas, lo que yo llamo el mantra del color, tono, saturación y luminosidad, pero también con cuestiones metafóricas y científicas, el espectro visible, y el espectro invisible. Vamos a ver historias de los materiales y los oficios, qué pigmentos naturales y artificiales, los tintoreros como alquimistas, historias y anécdotas de los fabricantes de pomos, de los primeros pintores en Europa en comprar que no había pomo como compraban los solios, la diferencia entre la pintura, el agua, el aceite y las resinas acrílicas, es decir, algo que también hace a la historia del arte, que es el ensamblaje histórico entre lo material y lo simbólico, entre las teorías, los materiales disponibles y el arte. Vamos a ver la historia y la simbología y la psicología del azul, el rojo, el amarillo, el verde, el naranja, el blanco y el negro. Vamos a empezar con Aristóteles, con la concepción del color aristotélica en Grecia, vamos a pasar por Newton, Mansell, Goethe, Steiner, y vamos a trabajar mucho con Iten y Albers, Bauhaus y expresionismo abstracto. Vamos a trabajar no solo en el color, sino haciendo una analogía poética y psicológica con las luces y las sombras, como en la psicología y en la astrología. Vamos a ver la temperatura y la psicología de los colores, la teoría cromática antroposófica más profundamente, tenemos una clase dedicada a la influencia del uso de la cámara oscura en la historia de la pintura, encriptar la luz, lo llamé, la fotografía como una experiencia estática y extemporánea de la luz, revelación, captación y memoria. Van a construir un diario autobiográfico, van a hacer ejercicios pictóricos, van a hacer una agenda que yo inventé que se basa en la psicología del color y tienen más de 100 ejercicios pictóricos y de escritura para que cada uno conecte desde la cuestión formal aprendiendo y trabajando con el color pero también desde una cuestión absolutamente personal. Acá terminamos. Entonces, los invito al curso Callar que empezamos el 13 de mayo, 19 horas argentinas, es por Zoom, los cupos son limitados, la modalidad es virtual, es sincrónica pero los que no pueden venir se pasan siempre las clases grabadas y viene esto acompañado por un montón de materiales obviamente que les vamos a dar y que los que estén interesados pueden escribirnos a escuelafilosofiayarte arroba gmail.com donde quedan ocho espacios y al Instagram de la escuela que es donde todos ustedes creo que han escrito para anotarse. Bueno, hablé como un loro. Pero, ¿vieron que interesante todas las aristas alucinarias que giran en torno al color? Claro, ópticas, filosóficas, religiosas, teológicas, económicas, simbólicas, poéticas, pictóricas, bien, eso es como de una complejidad alucinante y está buenísimo ponerla en valor me parece, no acotarlo, no querer como encerrarla. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, por favor, de nada, gracias a ustedes por escucharme. Por escucharme hablando sobre lo que vamos a investigar. Hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿Cuánto dura el curso? ¿Una hora? ¿45 minutos? ¿Dos horas? Un poquito más. Cada clase dura una hora, una hora quince. Yo al final les doy las consignas, les armé unos PDFs muy claros, son como más de cien ejercicios que cada uno después los hace a su ritmo y tenemos un espacio donde los compartimos, pero los que no pueden quedarse toda la clase o los que no pueden venir, se les manda siempre la grabación de la clase porque hoy ya vivimos, vieron así, como medio cada uno con sus ritmos y sus tiempos. O yo qué sé, es lo copado de la virtualidad, ¿no? Algo bueno tiene que tener, por lo menos, pero así que es así, un poquito más, soy muy intensa, ya me van conociendo y son clases realmente para valientes, son doce clases muy intensivas, una hora, una hora y cuarto. Podés repetir el garancel del curso y la forma de pago, ya te digo, porque eso Mane les va a decir bien, yo acá lo que tengo, yo lo tengo acá si quieren que les pase, el valor mensual del curso es 36.500 argentinos y los que están afuera, los que son de otros países, es 45 dólares, se paga a través de Paypal y hay un descuento para el que paga el curso completo, el que paga por adelantado todo, tiene un 10% de descuento. Igualmente con la grabación les mandamos el programa y ahí van a encontrar toda la información también de pago, formas de pago para Argentina, también tenemos tres cuotas sin interés y para México les damos la posibilidad de pagar mes a mes con transferencia. Eso, gracias Mane, no sabía que estabas ahí. Sí, sí, estoy, pude conectarme. Son tres meses. Son tres meses. Cuatro clases por mes. Sí, son 12 clases en total, equivaldrían a tres meses, exacto. Exacto. ¿Serían los días sábado? Los lunes. Ah, los lunes. 19 horas argentina, para los que quieren cursarlo así, sincrónico, pero todas las clases, estén o no estén, sí o sí. Se pueden ver después, están grabadas. Más en la grabación y se la quedan, o sea, pueden ver, queda un mes, creo. Sí, ahí pude pasar en el chat la información más específica, de inicio, de valores, formas de pago para los que están preguntando, igualmente después estamos en contacto si quedan dudas. Un lujo a la clase. Gracias, Daniel. La verdad que fue muy, muy interesante, realmente todo, ¿no? Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Sobre todo, yo soy ceramista y trabajo mucho también en vidrio, entonces, el tema del color es tremendo. Fundamental, fundamental. Esa frase de Les, de que un buen cuadro pasó por Loguera, es una referencia indirecta a los ceramistas y a los alquimistas, ¿no? Con todo lo que implica trabajar con la materia, pero trabajar con el alma, con la materia, no solo técnicamente, ¿no? Que pasa con la energía. Para nosotros, el color se transforma a través del calor, totalmente, o sea que, estás trabajando con un blanco y un marrón y aparece un verde, en fin, hay toda una cosa bastante interesante, ¿no? A través de la temperatura. Absolutamente. Bueno, y Guete, aún sin estar pensando en la cerámica, tal vez sí en la alquimia, pero no en la cerámica, habla de todo esto, ¿no? Lo escuché, sí, sí. Claro. Por eso me llamó la atención. Y cómo esto de que un buen cuadro, como dice Les, por eso hay algo que nos atraviesa, ¿no? Sea abstracto, figurativo, no importa, hay algo en la paleta. Dice, cuando la paleta cae, cuando el huevo no nace, como diría Paul Klee, el huevo está muerto. Puede ser un buen cuadro, pero no pasa nada. Pero cuando el cuadro está bueno y pasan un montón de cosas, nos atraviesa. Así que, bueno, gracias a ustedes, gracias por sus lindas palabras, por estar acá un sábado, imagino que todos compartimos claramente el amor por la pintura y las artes, porque si no, no estaríamos acá ni yo ni ustedes. Vamos a tratar, por lo menos de mi parte voy a tratar de escribirme. Qué lindo. Espero encantada, Male, también, ahí ella siempre está ahí atenta al mail. Les mando un gran abrazo, gracias por escucharme, gracias por compartir y ojalá nos veamos prontito. Les mando un cariño a todas y a todos. Gracias a vos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, besos. Adiós.